Hola, ¿qué tal? Aquí Cruz. Y bueno, en esta ocasión os traigo un... Ya que el Playstation Network no va y parece que va para largo. Os traigo el Forza Motorsport 3. Vamos a hacer un like commentary. Y bueno, por lo pronto voy a escoger el coche. Me voy a inclinar... A ver, vamos a ver... Por un Porsche, por ejemplo. Por ejemplo. Y a ver qué tenemos por aquí. Un Boxster, Callan 911, GT3, no está mal. Bueno, vamos a buscar algo un poquito más pepino. A ver... Grupe Orange, no. Red Bull, tampoco. GT1, tampoco. Fly and Lizard. Este, Fly and Lizard 911 GT3. Vamos allá. Guapísimo, tío. Qué guapo es el coche este. Muy, 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 muy guapo. Bueno, pues venga. Vamos a empezar con este. Lo dejamos en dificultad difícil. A ver qué tal se da. Y vamos a escoger el circuito... Vamos a escoger en Nürburgring. Un día en las carreras. Nürburgring. Full circuit. A ver qué tal se da. La verdad es que es un circuito... Es un circuito bastante difícil porque... Porque es bastante estrecho. O sea, a la hora de adelantar es bastante jodido. Bastante complicado. Hay cuatro puntos en los que se puede adelantar bien, pero... Pero por norma general es bastante complicado el poder adelantar a los coches que llevas delante. Como no hagas una buena salida, es jodido, la verdad. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal se da. Bueno, está cargando. Son 20,76 kilómetros. Una vuelta porque si no sería ya... Exagerado. Bueno. Pues vamos allá. Vamos a preparar. Y a ver qué tal se da la cargadita. Venga, con el Porsche. Iniciamos carrera. Y venga. Vamos allá. Si veis que hay momentos en los que no hablo es porque voy muy concentrado. Vale. La verdad es que tienes que ir bastante concentrado en este circuito. Venga, vamos allá. A fondo, fondo, fondo. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Venga, vamos. Ya me están dando. Joder, mucho. Impresionante. Vamos allá. A tope. Ya se me ha ido uno. Creo que es un Ferrari. Pero madre mía. Uf. Al límite. Es que voy al límite todo el rato. O sea... Se ha exagerado. Ahora viene aquí una curva. Que es bastante jodida. Aquí hay que probar bastante. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Aquí, 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 aquí. Cuidado aquí con la valla. Bien. Venga, seguimos hacia adelante. Adelante. A ver si cogemos a este. Uy. Hostia puta, casi me lo como. Venga, vamos para adelante. Seguimos. Joder. Hostia, no veas cómo... Uy, que me voy. Bueno. Hostia, no veas cómo corre el puto Ferrari ese que va adelante. Uy, ahí frena, 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 frena. Hostia, ¿os habéis fijado en los detalles de la carretera? Como en las cosas que hay pintadas y tal. Tío, es que parece de verdad. Es increíble el juego. O sea, es una pasada. Divertido. Vamos. No sé si habéis jugado mucho de vosotros a GT5. Espera. Vale. Vale. Bueno, no sé lo que os comentaba. Bueno, no sé si habéis jugado mucho de vosotros a GT5. Pero a mí es que este juego... Yo me compré la Xbox por este juego, eh. O sea, que imaginaos. O sea, un juego increíble. Es increíble. Es una pasada. O sea, es... Todo el rato al límite. Una adrenalina que te sube cuando vas corriendo. Que es increíble, la verdad. Es un juego que me encanta. Ya os comento que me compré la Xbox simplemente por este juego. Bueno, a ver si lo cogemos porque se me está yendo un poco. Vamos a seguir para adelante porque ya se está yendo y... Y ahora es complicado porque como me salga en algún punto los tengo a los otros detrás. Bueno, cuidado aquí. Bien. Es que es lo que os comento. O sea, cuidado, cuidado, cuidado. Frena, frena, frena. Frena, frena. Vale. A tope, veamos. Pues vas todo el rato al límite porque la carretera es bastante estrecha y cuesta muchísimo adelantar. Y además que no puedes cometer un error porque como cometas un error te vas hacia la curva. Ahí hacia el... Perdón, hacia la valla. Y es jodido, la verdad. Es muy jodido. Aquí, aquí, aquí. Esta es jodida. Aquí, cortamos un poquito. Bien. Y a ver si le podemos recortar un poco al Ferrari este porque no ves cómo se ha ido. Aquí poquito a poco. Aquí poco a poco. Mirad de no salirnos. Vale, bien, bien, bien. Vamos. Por lo que os comento, que hay curvas aquí bastante jodidas y para adelantar cuesta muchísimo, cuesta mucho. Mirad de este tengo que ir a tope porque tengo que pillar. Cuidado aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí, aquí, esta también es bastante complicada. Aquí. Bien, aquí ya nos hemos acercado bastante. Uy, ay, 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 ay. Uy, qué coño, tío. Uf, uf. ¿De qué ha ido? Venga, vamos, vamos, ya lo tenemos Lo tenemos aquí, ya estamos encima Viste como se escucha el motor del coche Que va adelante, que pasada Uff Uff, casi Bueno, vamos allá Cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien Vamos, 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 venga, venga Ahora este trozo es buenísimo, aquí, aquí, aquí Aquí Y esta curva izquierda que es jodidísima también Mira, mira como se escucha el motor del coche De adelante, que pasada Cuando te acercas un poco En la curva se escucha el motor del coche Que llevas delante Que es increíble Venga, vamos, vamos, vamos A ver, está con cuidado El derrape, 282 puntos de derrape Venga, aquí reducimos un poquito Un poquito con calma Y seguimos para adelante, a ver Madre mía, madre mía, madre mía Que voy al límite, al límite, al límite Al límite, en cualquiera de estas me salgo y me estampo O sea, bueno Vamos a seguir hacia adelante Venga, tope Frenamos un poquito Joder, ¿de qué me ha ido? 1191 puntos de derrape Madre mía, casi hago un trompo Pues lo que tiene, ¿no? Cuando derrapas tanto, el de adelante se te va Y para cogerlo ahora es bastante complicado Ya os lo digo, bastante complicado cogerlo, ¿eh? Vamos a intentar acelerar a tope Todo lo que podamos intentar Frenar lo menos posible en las curvas Porque si no Frenamos un poco Madre mía, madre mía, madre mía Que me lo como Ya nos hemos acercado bastante, la verdad Uy, 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 uy Me voy, no, bien, 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 bien 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 Venga, vamos, vamos Aquí, aquí es chumbuísimo Hay que frenar bastante Uf, uf Venga, vamos Joder, macho, no hay cojones a pasarlo, ¿eh? Colega Madre de Dios Uf, aquí Cuidado Ah, derrape 350 puntos Venga Yo no quiero sumar puntos Yo quiero pillar a este Es que madre mía Para pillarlo Es que cuando frejas un poco El tío se va Venga Venga, seguimos adelante Aquí, aquí, aquí Cuidado, cuidado Aquí, aquí Cuidado, cuidado 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 Cruz Que te vas, Cruz Uy, uy, uy Bien Uy Ahora viene No, no, no Espera, espera Uy Aquí, bien, bien, bien 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 Bueno, pesó un trozo bastante peligroso Aquí, cuidado, cuidado, cuidado Aquí Nos echamos encima Nos echamos encima Y se ha vuelto a ir Iba a decir cabrón Aquí lo tenemos, lo tenemos Joder Ahora viene una recta Ahora viene ahí un salto Bastante jodido Aquí Aquí, aquí, aquí Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Ahora aguantar Aguantar la posición Aguantar la posición Mira, vamos, vamos, vamos Usted lo dejó bastante atrás La verdad, ahora Ahora tengo que tener cuidado De no salirme Y que hay que aguantar aquí Como, vamos Como un titán A ver Vamos Bien, bien, bien Bueno, ahora vienen Unas curvas aquí Bastante difíciles De tomar Hay que tomarlas con cuidado De no salirme Porque lo tengo Bastante pegado Lo tengo pegado El culo Y sobre todo Aquí este peralte Bien Vale Venga Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Uff Es que lo llevo pegado Lo llevo pegado El culo Uff La curva derechas Curva derechas Y ya prácticamente Creo que es la reta De final Sí Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Yo creo que ya no me pasa Creo que ya no me pasa Porque lo estoy dejando atrás Ya no me pasa Uff Madre mía Madre mía Lo que me ha costado Ganarle al Ferrari La Virgen Cuídate que aún no he llegado A ver si me voy a salir Me voy a estampar Y voy a quedar como el culo Ahora Bien Bueno, pues ya lo habéis visto Circuito de Nürburgring Una vueltecita Un pique con un Ferrari Y bueno, gente Espero que os haya gustado La carrera Y nos vemos en un próximo vídeo Vale Venga, hasta luego